Buenos días muy buenas tardes espero que estéis muy bien bienvenidos al sexto vídeo de Call of Duty Ghosts vamos a continuar con Caracas Es nuestro blanco, helicóptero aterrizando queremos confirmación visual Servo, aquí 62, prepárese para recibir señal de vídeo Recibido jefe, recibimos la transmisión, limpiamos la señal Recibimos los datos Blanco confirmado, tienen luz verde Recibidos Kirkrow, 62 corto Preparan sus transmisores y comprueben sus paracaídas Lance su cuerda, chico Lance su cuerda, chico Tres, dos, uno, suéltese Cuerda asegurada, descendamos Enemigos debajo Las luces del interior les impedirán vernos El tipo de la mesa, elimínelo Bien, cambie a la derecha, nos ocuparemos de los otros dos Los seguimos Los seguimos Blancos abatidos, despejado Pasen al próximo piso Más enemigos abajo No, dispare No, dispare Hay tres aquí, en la mesa de póker Izquierda, uno en la cocina, uno de camino A la izquierda, primero la cocina Esperen a que llegue a la cocina y eliminenlos a ambos Los sigo Los sigo Hay movimiento en el centro Vale, cárguese a esos tipos Despejado Sigue avanzando El centro de control está por aquí El centro de control está por aquí Vamos El sistema eléctrico está detrás, vamos Conéctese Conéctese Llega el enemigo, acabe Dice que van a fijar tú por el piso de arriba Ah, a la hora de acento Eh, no le conviene No cabe, escóndase Y hace trampa Ocúltese en el hueco Ah, tal vez hay una bomba de afuera Ojalá pudiera acompañarle Hay muchas jebas buenas por allá Váyase antes ¿Quién se va a enterar? ¿Y si nos pillan? No nos pillarán Confía en mí Ok, vámonos Epa, deberíamos preguntarle a Eduardo si va a venir Mierda, ¿quién está haciendo? Mierda, ¿quién está haciendo? Mierda, ¿quién está haciendo? Mierda, ¿quién está pasando? Vamos a las cuerdas y enganchémonos Adelante, y enganchense Apague las luces Maravilloso Dos, balcón izquierdo Descienda y acabe con ellos Eliminados Uno justo debajo Si tú eres encima, lo haremos sin ruido Adelante, elimínelo No se acerque mucho Uno justo debajo Si tú eres encima, lo haremos sin ruido Adelante, elimínelo No me esperaba tanto el lío, perdona Uno justo debajo Si tú eres encima, lo haremos sin ruido Adelante, elimínelo Vale, ahora por los otros dos Recuerde, hay que cortar los ascensores Dejarlos en vía de escape El principal está en el ala oeste Nos vemos en el empalme Para cortar los secundarios Conmigo Elimínelos Despejado Veo cinco enemigos delante En una semana En una semana estaré de permiso Estoy esperando por pena Eliminados A mí me quedan dos meses más Parece que la preparación de Elia está fruto Nada a la derecha Hesh, situación Ascensores principales apagados Secundarios activos No volverá la luz Bien, hasta pronto Los fuegos artificiales se ven más arrechos sin luz Son muchos Habrá que sorprenderlos Acabe con la tele La cerveza se va a calentar Si no vuelve la luz pronto Es la mejor orden que me han dado hoy ¿Qué coño está pasando? Por allá, por allá Allá están No, no ¿Cuántos han? Que manden resfuerzos ¡Prederick y salud! Por allá, por allá Los rincones Despejado Destellos desactivados Hesh, vamos a entrar por la esquina noreste Recibido, casi estoy en la sala de control Engacharé las cuerdas Corte la luz en Ascensores Tenemos compañía Corte ya Aquí vienen Corte, muy mejor Nos encontraron Muy bien aquí Yo mejor Quieren plantear nuestra posición Perdemos el tiempo A irse, irse Tenemos muertos Eliminados Deme sus cargas de más Cubriré nuestra salida Adelante Engánchense Agarre su cuerda Hay que irse Engánchese Yo lo seguiré ¡Ya vienen! ¡Quieren plantear nuestra posición! ¡Quieren plantear nuestra posición! ¡Quieren plantear nuestra posición! ¡Quieren plantear nuestra posición! ¡Viva! ¡Eneminos en el piso ¡Eneminos en el piso en fallar! ¡Me tengo que entrar ya! ¡Viva! ¡Este es el piso ¡Viva! ¡Me tengo que entrar ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Sabía que seguiría el rastro de miguitas. ¡Intentó matar a mi padre, cabrón! ¡Hesh! Los hijos de Elias Walker mandan a niños a hacer trabajo de hombres. ¿Dónde está Rork? Eso no tiene importancia. Lo que importa es que hace una década los Ghosts me abandonaron aquí a mi suerte. Y a partir de esta noche, Elias vivirá sabiendo que envió a sus propios hijos a la muerte. Era una trampa. ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡La misión está comprometida! ¡Interjamos la explosión aérea desde el PISO de Fuente 2! ¡Prepararemos equipo de emergencia para su nuevo proceso de encuentro! ¡Ya necesitamos una ventana antes de que todo se venga abajo! ¡Ventana adelante! ¡Bien! ¡Saltaremos desde aquí! ¡Vaya a la ventana! ¡Vaya caída! ¡Vaya caída abajo! ¡Agárrese a lo que sea! ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡No!